Tres oficiales de la Guardia Nacional y otro más de la Sedena murieron ahogados al volcar con todo y patrulla las aguas del canal Anzalduas, en una persecución que hicieron contra miembros del crimen organizado, al norte de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. El lamentable accidente ocurrió a las 14.40 horas en una brecha que comunica a los poblados de la nopalera con estación Corrales y que está paralela al canal Anzalduas. Los oficiales se trasladaban en vehículo 1B, número económico 0908157, perteneciente al 12º Batallón de Policía Militar y andaban de vigilancia en la lucha contra el crimen organizado que opera en esa zona. Según un informe, los militares fueron agredidos a balazos por civiles armados y en la persecución el operador perdió el control hasta caer al canal Anzalduas. Algunos oficiales alcanzaron a llegar a tierra, pero lamentablemente la pesada unidad atrapó a cuatro. Personal de bomberos y de protección civil apoyados con equipo acuático se dieron a la tarea de extraer los cuerpos. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a través de su cuenta de Twitter envió sus condolencias a las familias de las víctimas y a sus compañeros de tropa. Lamento profundamente el fallecimiento de los cuatro elementos de la Sedena que perdieran la vida la tarde de este martes en Reynosa. Mis condolencias a sus familias y a sus compañeros del ejército mexicano. La zona donde los elementos andaban de vigilancia está cerca del río Bravo y donde operan células del cártel de Golfo.